Desarrollo de operaciones enmarcadas en el Plan Diamante, tropas de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega propinaron duros golpes que afectan las economías ilícidas en el suroriente colombiano. El primer hecho se presentó en la vereda La Batalla, municipio de La Macarena, Meta, donde los soldados del Batallón de Operaciones Terrestres Nº 3 del Comando Específico del Caguán ubicaron y destruyeron un laboratorio para el procesamiento de pasta base de coca. En una estructura ilegal se hallaron 225 kilos de hoja de coca en procesamiento, 100 kilos de cal, 210 galones de gasolina procesada y sin procesar, 3 prensas, 8 canecas de 20 galones y otros insumos líquidos y sólidos para el procesamiento del alcaloide. Por otra parte, los soldados en un trabajo coordinado con la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación capturaron a una mujer en el casco urbano del municipio de San Vicente del Caguán por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. En el momento de su captura, le fue hallada marihuana, dosis de bazuco y dinero en efectivo, junto a algunos elementos para la fabricación y producción de esta sustancia. De esta forma, la Fuerza de Tarea Conjunto Omega continúa su ofensiva contra los grupos armados organizados residuales y de la delincuencia común que afecta en la estabilidad y desarrollo de la comunidad en los departamentos del Meta, Guaviare y Caquetá.